Mía Mía que siempre te tuve en mis brazos Que nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte mi amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Hoy que tengo mis manos vacías Jugando a sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que enseña la noche al día Entre sábanas, sedas y amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Quien tiene tu compañía Quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía